Ya mismo nos metemos en el fuego en las islas otra vez, si bien Rosario no ha sido la ciudad que más soportó el humo de las últimas horas, sí localidades cercanas como San Lorenzo, que ayer lo transmitíamos en vivo y en directo, esas impactantes imágenes y hoy estamos allí, en el terreno, trabajando nuevamente en vivo para saber qué es lo que ocurrió, cómo está la situación además ahora. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos y para todos. Bueno, vos sabés que tenemos la posibilidad de mostrarles lo que es el día después con estas islas entrerrianas, en este caso que están frente a San Lorenzo y se puede ver a lo que es nuestro alrededor, cómo ha quedado parte de toda la vegetación en este lugar. Recién le preguntábamos a Gustavo, que hace muchísimos años que vive acá, es un isleño y nos dice que más o menos la circunferencia de esta isla es de entre 18 y 20 kilómetros. Y ustedes, bueno, podrán ver cómo ha quedado, como les decíamos, toda la vegetación. Gustavo, ¿durante cuántas horas estuvo ardiendo el fuego en este lugar? Porque bueno, ayer teníamos imágenes impactantes, ¿no?, de lo que sucedía acá. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía. No, todavía sigue prendido fuego, como verá todo el humo que está, pero bueno, llegó hasta esta parte y toda la otra parte de allá y toda la orilla. Hubo lugares que se frenó porque está del agua, pero del otro lado prácticamente está ahí tres cuartos de islas que prendía fuego. Claro. Todavía, Leo, vos sabés que se siente muchísimo olor a humo en el ambiente. Si vemos algunos metros bastante más adelante, esto que decía Gustavo, ¿no? Todavía quedan algunos mínimos focos, pero bueno, sigue encendido. Estamos hablando de yuyos muy secos. Sí, porque esto hace ya 20 días ya venía, ya estaba prendido fuego. O sea, y hay árboles y más cuando se levanta viento azul, bueno, se oxigena mucho más y las mismas chipas que van volando va prendiendo todo el campo. Claro. ¿Vieron trabajar brigadistas ayer, Gustavo, por esta zona? Ayer andaba el helicóptero tirando agua y bueno, mirá con este mismo viento, mirá cómo vuela la ceniza todo y todavía hay brasa, como verá los árboles están prendidos todavía. Porque lo peor fueron los árboles que se prendieron fuego, porque por más que estén verdes, se prenden fuego, no lo parás. Este fuego tranquilamente se puede revivar en las próximas horas, teniendo en cuenta que las condiciones son muy propicias, ¿no? Hay viento, los yuyos están muy secos, está caliente todavía lo que son estas cercanías, hay cenizas, así que no sabemos qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Sí, no, esto sí puede continuar. Ahora la gente en la isla está trabajando un montón, apagando el fuego por todos lados, porque hay foco, pero no es que prenden fuego acá, que prenden fuego, como dicen los focos. No, vuela y se va prendiendo fuego, o sea, no, no, no. Yo esta isla la conozco, conozco al dueño, conozco a los hijos, todo, jamás se prendió fuego, jamás pusieron, tuvieron, puede haber dos o tres caballos, nada más que eso, pero, o sea, nunca se prendió fuego esta isla. Es más, yo tengo la casa en frente y nunca se prendió fuego esta isla. ¿Te atreverías a decir con los años que hace que estás acá que aquí no estaríamos hablando, por lo menos aquí, de un incendio intencional? Estoy seguro, estoy totalmente seguro que esto no fue intencional. Acá no fue intencional porque no sirve prender el fuego esta isla, porque no hay nada para prender fuego. Incluso adentro de esta isla, ahora porque está abajo, pero hay muchas lagunas. Esta isla debe ser de la totalidad, el 40%, 50%, si no el 50% tiene lagunas. ¿Por qué no se dedican a la ganadería, como habitualmente estamos acostumbrados, en las islas entrerrianas, en frente a Rosario, por ejemplo? Claro, claro, acá es muy poca, hay, pero muy poca la que se dedica, y lo que están cuidan mucho, la verdad que la gente que está acá en la isla cuida mucho porque ellos necesitan los árboles para que los animales estén abajo, todo eso, o sea que ellos no lo prenden fuego ni lo cortan. Gustavo, el fuego se apagó por la propia naturaleza, teniendo en cuenta que, bueno, llegó a parte de la circunferencia que ya era límite con el agua, todo lo que es acá en el centro está prácticamente ya ha llegado a cero y ha frenado el fuego con el límite con el río Paraná. Claro, porque ayer estaba sur, que fue lo que agarró acá, pero bueno, después se puso pampero y más o menos se pudo, se giró un poco el viento y paró un poco en la orilla del margen del río Paraná, que bueno, zafaron todos los árboles de esa, pero de este lado, como verá, quedó desierto, veá como quedó, no lo puedo creer. ¿Animales has visto alguno que haya quedado atrapado por el fuego? No, lo que vi fue algunos nidos. Las colmenas, sí, las colmenas vi que se prendieron fuego de todo, de la gente que estaba del otro lado, y después veía los carpillos que salían nadando, pero del otro lado, por el Paraná Viejo, también estaba el fuego del otro lado, o sea que pobres animales no sabían para dónde ir, estaban totalmente desesperados. Dos preguntas más, ¿cuántos años hace que vivís acá y si alguna vez viste algo similar? No, yo hace 26 años que estoy acá, que tengo la casa de ahí, si bien no vivo, prácticamente estoy todos los días, y no, no, nunca, esta isla jamás se prende fuego, esta isla del año que tengo jamás se prende fuego, jamás, jamás, te digo porque conozco a los dueños, jamás se prende fuego esta isla, nunca se prende fuego. Gracias, Gustavo. Bueno, Leo, esta es la recorrida que tenemos la posibilidad de hacer. No, digo, Belu, te quería preguntar, habitualmente este hombre que conoce, que hace 26 años, que te dice que inclusive que nunca se prendió fuego, ¿ahí hay agua en otra época cuando el río está más alto, por ejemplo? Es correcta tu pregunta, Leo, porque eso nos contaba Gustavo hace un ratito. Claro. Fíjate que como en esta especie de oasis, ¿no?, que hace acá el pavimento, en este caso, bueno, la tierra seca, ahí cuando el río está más alto, corre agua. Nos decía Gustavo que esto termina siendo como uno de los brazos, ¿no?, del Paraná, de lo que forman el delta. Claro, todo lo que es, digamos, desde la orilla del Paraná, hasta el río, lo que es Diamante, Victoria, todo eso de la hora, hay 60 kilómetros de isla. Y hay muchos arroyos, entonces esos arroyos, cuando el río está crecido, antes cuando se prendía fuego una isla, quedaba esa sola isla nomás, entonces no pasaba. Y esto que están moviendo, esta cuneta que están moviendo acá, esto entra cuando está crecido ahí, y se mete a talla adentro, entonces evita que pase de un lado a otro el fuego. O sea que en condiciones normales, nosotros, Leo, donde estamos acá parados, estaríamos viendo agua, en este caso, hacia nuestra izquierda, ¿no? Sería uno de los brazos del río Paraná. Sí, sí, es un año complicado. Si bien venimos soportando los incendios en las islas desde hace muchas temporadas, este es complicado particularmente, tiene estas dificultades, estando en el terreno, uno lo comprueba más aún. Al no haber agua, al haber mayor superficie de vegetación seca, pasan este tipo de situaciones que todos los días te venimos contando, ¿hace cuánto, Belén? ¿Dos meses más o menos ya estamos con esta situación? ¿45 días? Dos y un poco más, te diría, no sé si más llegando a tres. Vos sabés, Leo, que también otro dato que es importante, se siente calor acá donde estamos. Si bien está totalmente apagado el fuego, o entendemos, por lo que vemos, que está apagado, más a lo lejos por ahí se ven que todavía hay un poco de humo, está caliente, ¿no? Está caliente todo lo que es esta tierra, con los pastos quemados. Así que, bueno, uno estará muy atento a ver qué es lo que sucede, fundamentalmente con la naturaleza, ¿no? Porque entendemos que si el viento sigue, que si queda todavía terreno para seguirse quemando, porque fíjate que hay algunas pequeñas franjitas en las que se ve todavía que está algo verde o quizás más amarillo lo que son los yuyos, y que, bueno, entendemos que tranquilamente, bueno, se podría, tranquila y lamentablemente, ¿no? Terminar de quemar lo poco que va quedando en estos casi 20 kilómetros, leo de circunferencia, que tiene esta zona de las islas frente a San Lorenzo, es un óvalo, teníamos la posibilidad que Gustavo recién nos hacía en la tierra, nos hacía, dice, mira, la circunferencia donde estamos ahora parados es una especie de óvalo y tiene casi 20 kilómetros a la redonda, así que, bueno, el escenario, el panorama es este, lamentable, muy triste, y mientras yo miro a la cámara para contarles a ustedes, veo como una especie de ceniza que está volando todavía. También, bueno, donde estás vos se ven como unas especies de senderos, imagino por ahí deben caminar, y te quería preguntar, ¿cuánto tiempo tardaron de cruzar desde San Lorenzo a ahí, a donde están ubicados? Cruzamos relativamente rápido, Leo, te diría que es un cruce bastante directo, no más de 10, 15 minutos, veníamos relativamente a baja velocidad, porque, bueno, el río estaba un poquito revuelto, ustedes verán que hay bastante viento en esta zona, entonces, bueno, a la velocidad que cruzamos, demoramos entre 10 y 15 minutos, entendemos que si este lugareño que conoce muy bien del lugar quería cruzar en 5 minutos, lo podíamos hacer, y para que se ubiquen desde la zona donde salimos, desde San Lorenzo, es bien cerquita ahí del campo de la gloria, bajamos hacia lo que es el embarcadero del río, y de ahí cruzamos derechito. La última, ya para despedir, te imagino que después van a seguir con la recorrida. ¿El humo en San Lorenzo les ha afectado mucho, como a nosotros acá? Hoy, digo, en las últimas horas. Gustavo, ¿el humo a ustedes en San Lorenzo les ha afectado, o el viento en este caso, bueno, les jugó una buena pasada, por lo que me decía hace un ratito, que no les habría llegado tanto en el día de ayer? No, no, ayer, gracias a Dios, ayer, bueno, con el viento sur no, pero hubo veces anteriores que sí, que ha llegado con el viento de la costa, cuando estaba allá adentro, ha llegado a San Lorenzo, Puerto San Martín, entonces a esa zona ha llegado mucho el humo. Por el sentido que tiene el viento en este momento, si ahora se seguirían quemando pastizales acá, da la impresión que llegaría, ¿no?, a la zona de San Lorenzo. No, ahora no, ahora no, porque está bien sur. Si llegara ese viento de la costa, toda esta parte que nos queda hacia la derecha, que falta un poco para quemar, si llegaría con el viento de la costa, si va todo el humo a San Lorenzo. Gracias, Gustavo. Bueno, Leo, ayer, afortunadamente, la única buena, dentro de tanta depredación que podemos ver en lo que es todo terreno fértil, bueno, el humo, por lo menos a los sanlorencinos no les llegó, estamos atentos a ver cómo avanza esto, y bueno, estar realmente en un lugar que lo único que vemos son pastizales totalmente quemados, ceniza que vuela, humo a lo lejos, muy desértico, mucha tristeza. Exactamente. Bueno, los dejamos seguir trabajando. Hasta luego, Belén.